Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Playway LTV, pero oigan, quiero primero arrancar deseándoles un hermoso 2022 y en esta ocasión chicos, quiero contarles también que este programa es un programa especial porque se trata de una nueva era, de esa generación de oro dentro de Fede Guayas de estos deportistas que están haciendo ruido y que están logrando grandes cosas en el ámbito deportivo bueno, tendremos este espacio que se llama el Mano a Mano con Tenis Angulo donde yo conoceré más allá del deportista, más allá del atleta, qué hay, qué hay en sus pensamientos qué quieren, qué aspiran y qué desean con sus vidas personales así que en esta ocasión, este, nuestro primer programa de este Mano a Mano vamos a recibir aquí en nuestro estudio a Bayron Guillén, Yudoka de Federación Deportiva de Guayas que nos acompaña, Bayron, ¿cómo estás? Bienvenido, Mano a Mano, dame la mano, esa es Bayron, tienes 20 años, como digo yo, estás en la flor de la juventud ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? bueno, la verdad me siento muy contento porque me han invitado a este programa muy especial con tremenda presentadora, en verdad, tremenda persona que admiro desde pequeña en serio, ay qué lindo me veías en comparte sí, hoy, hoy, hoy la verdad que sí, me siento bastante feliz y de poder estar aquí, poder estar en un programa de mi federación eso, Bayron, tienes 20 años y a tu corte edad, cuéntame cuáles son los logros más trascendentales sobre todo, háblame del 2021, que fue un año muy bueno deportivamente hablando en el año 2021, este, tuve muy buenos resultados fui, este, campeón de Copas Panamericanas como fue en República Dominicana, en Perú fui el primero en el ranking Panamericano choca esos cinco, otra vez dame la mano fui, este, vicecampeón Panamericano Juvenil en la categoría de 66 kilogramos y fui campeón Sudamericano Juvenil también mi Bayron, pero bueno, tienes 20 años lo que me mencionas ahorita creo que significa tanto pero, ¿cómo te sientes? ¿qué siente un pelado de 20 años decir oye, fui campeón, vicecampeón ¿qué hay detrás de todo eso? ¿cómo está esto acá adentro? sí, me siento súper contento porque al final del día sé que todo el esfuerzo, el sacrificio que he venido haciendo claro, porque sacrificas la farra andar por ahí fregando la familia, o sea, el tiempo, los cumpleaños pero sé que al final del día todo tiene su tiempo y todo llega y qué bacán que a tus 20 años ya estés haciendo cosas importantes con su vida hay personas que a los 20 años aún no saben ni qué hacer y tú ya estás consiguiendo grandes cosas gracias a Dios, ya tengo todas mis metas claras tengo los objetivos ahí firmes y sé que tengo que esforzarme para cumplirlo ¿estás estudiando? ¿qué estás haciendo aparte de ser un gran deportista? realmente voy a empezar a estudiar en dos meses voy a estudiar la carrera de Cultura Física porque la verdad mi sueño es ser entrenador del equipo nacional ay, qué bacán, me encantan tus chicas con aspiraciones pero ¿cómo nace este sueño de convertirte en entrenador? yo siempre converso con ustedes y me gusta que la gente en casa vea qué hay detrás de este atleta o de este chico, en tu caso Bayron que eres un campeón ¿cómo nace esta idea de entrenar? ¿cómo dijiste? ¿sabes que lo mío es también compartir lo que conozco con otras personas? bueno, esto empieza desde que me he llegado a pegar mucho a mis entrenadores el cariño, el afecto, el apoyo, la dedicación que ellos me dan quisiera yo en algún futuro transmitirlo hacia mis alumnos quisiera yo estar también en una silla de un campeonato panamericano dirigiendo y estar ahí celebrando un triunfo la verdad que sería fantástico para mí en unos 15 o 20 años estar como entrenador oye, y es que definitivamente los entrenadores se convierten en nuestros padres cuando estamos acá es como que nuestros papás nos traigan hasta el entrenamiento y luego ellos toman la batuta oye, pero Bayron, a ver, quiero que me digas la plena, la plena 20 años, estás en toda la onda de las redes sociales, el chateo, la conversación ¿qué hay de ti? ¿qué hay de ese chico? que cuando no está entrenando y no está compitiendo, ¿qué haces? eres gamer, no sé qué te gusta, usas TikTok bueno, la verdad es que muy aparte del ámbito deportivo tengo también mi vida social que es salir con amigos a comer, a disfrutar a veces de fiesta, hacer TikTok cuando no tengo realmente nada que hacer y muy aparte también de eso, pasar tiempo en mi familia porque el deporte alto rendimiento no es tan fácil como el deporte de provincia uno pasa concentrado, pasa sin salir de la concentración pasa viajando entonces ya el poco tiempo, que ya son las vacaciones en diciembre trato de pasarlo con mi familia porque son momentos muy preciados que no voy a tener a lo largo del año oye, dime algo cuando hablas de ese poco tiempo ¿cuánto estamos hablando? ¿de una, dos semanas, un mes? realmente a veces es un mes, un mes y medio de diciembre a mediados que salgo y enero, todo enero a veces ya en febrero, cuando ya me tengo que concentrarme ya, olvida todo saludos, saludos ya ahí se olvida todo oye, dime algo dentro de todo esto que has vivido como deportista y sacrificando tu tiempo con tu familia que creo que es a donde todos nos gusta llegar, estar en casa ¿qué es lo más duro que has tenido que pasar? ¿vas ligado con eso a tener que decirle chau a la gente de tu casa a no ver a tu familia por uno o dos meses? ¿qué es lo más duro que a ti ha pasado durante tu carrera deportiva? lo más duro es no pasar este cumpleaños cumpleaños fechas importantes porque mira, el año pasado, gracias a Dios, mi papá compró una casa ¡ay, qué linda! no pude haber estado yo ahí en la inauguración mi hermana se casó eso, tuve que pedir permiso pero sí estuve en esa persona ¡ay, qué bacán! pero son cosas que al final del día ellos me entienden porque saben que estoy haciendo lo que me gusta por un propósito de ser campeona me encanta dime algo, con respecto a la pandemia ¿será que a tu familia le dio COVID? ¿cómo llevaron esa situación en casa? la verdad que, gracias a Dios, no le dio COVID a nada gracias a Dios, de verdad pero... no perdiste a nadie cercano no, no, no pero sí nos cuidamos demasiado porque era algo muy muy espantoso algo muy feo que llegó al mundo pero siempre nos cuidamos estuvimos muy pendientes de todo salíamos con mucha precaución y siempre estuvimos atentos a eso ¡ay, qué bueno! no nos exponíamos a eso qué bueno por ti y por tu familia porque tú sabes que hay mucha gente que se ve afectada por esto ahora, ¿cuáles son tus debilidades? yo quiero que me digas la plena, sí yo flaqueo, no sé en mi caso yo te voy a ser súper honesta aparte de debilidades como como de sentimientos mi punto débil tú me trajo un postre y aquí mismo tú me digas baila y yo le bailo o sea, como es dulce mi debilidad, sí es... las chicas no, no, ya cambié ah, ya cambié que eras pillín no, no, no hay que negar pero no, mi debilidad sí es la comida porque yo soy mi deporte conlleva el peso, ¿no? el peso, ¿no? entonces sacrifico mucho el dejar de comer lo que más me gusta entonces ya cuando ya yo estoy afuera del todo lo que venga hamburguesa, papas fritas, hot dogs de todo en realidad y me gusta que lo menciones porque es un deporte donde la disciplina tiene mucho que ver y ahí es cuando se ve ahí es cuando... ahí se ve como eres tú de persona correcto y no solo muy en el deporte puede ser así eso ya te prepara en la vida para la vida la disciplina mira, yo siempre digo yo no pude competir en atletismo como tú así en competencias tan grandes pero yo siempre agradezco a mi familia por haberme traído aquí al Estadio Modelo de Entrenar porque a mí hacer atletismo me dio un montón de herramientas que hoy utilizo en mi trabajo pero bueno si no estuvieses en este momento de tu vida preparándote como un judoka y probablemente a futuro seas un entrenador ¿qué estarías haciendo con tu vida? vacilar porque dicen que es terrible con las chicas bueno, ¿qué era? ya cambió ya cambió bueno, realmente tuve el sueño de pequeño de ser marino con mi papá mi papá es marino mercante capital y quise ser marino pero ya después cuando me había implicado en el deporte sé que si me metí a eso iba a perder mis sueños iba a perderlo todo en el deporte entonces la verdad ya me fui a a lo que realmente amo porque eso era como que un gusto momentáneo y sabes que yo creo que siempre cuando uno tiene en casa estos referentes iba la inspiración ¿quién te trajo a entrenar judo? ¿cómo llegaste acá? me trajo aquí mi tía mi tía hizo deporte fue una judoka muy buena dentro y fuera del país ¿cuál es el nombre de tu tía? Venus Guillén ay, qué buena ella me ella me inició aquí le dijo a mi papá no, mira, sabes qué tráelos para que hagan algo para que hagan algo porque yo también viví en un barrio bajo entonces era bastante peligroso ¿de qué barrio? ¿de qué barrio? del suburbio ¿qué calle? 17 la calle wow yo era de Leonidas Plácido amigo Sabiente la Chala y el Cristo del Consuelo donde las papas queman entonces ella me trajo me apoyó y ahí gracias a Dios iba aquí ya son 14 años que cumplo maravilloso mi Bayron vamos a hacer una pequeña pausa pero vamos a seguir conversando contigo para que me cuentes más detalles ya volvemos ¡bien! ¡le la chica! ¡cambio! no 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 Es algo súper fuerte. Es doloroso porque son momentos, como decías hace un rato, es lo que uno tiene que sacrificar. Tuve que sacrificar 20 días compitiendo, entrenando, ya sabiendo que estás enfermo. Tuve que ir porque al final del día yo sabía que él... Podía pasar. Podía pasar, o sea, ya yo iba mentalizado psicológicamente. Dime algo, ¿qué significa tu mamá para ti? Realmente mi mamá para mí es mi todo, es mi todo. Es la persona que yo más amo en esta vida, aparte de Dios, es la que ha estado ahí, lidiándome, soportándome, o sea, estando ahí. Una parte que es de mi mamá es mi amiga, porque más allá puedo yo confiar en ella, puedo yo contarle todo y no me va a poder jugar nunca, me va a dar consejos, me va a ayudar. Y a pesar de todo, me va a amar como una madre siempre más suena. Qué lindo, y ella te cuida también, imagina. Sí, me cuida esto a esta edad. Aunque yo salgo ahí, por ahí, con él, me llamo, me llamo. Y no me molesta, la verdad, porque yo sé que cuando ella no esté, voy a necesitar esa llamada, la verdad. Ah, no, por supuesto. Y esas son las personas que realmente valen la pena y que marcan algo en nuestra vida. Hace un rato decías que es lo que más te duele, Tener que sacrificar ese tiempo. ¿Tu familia es unida, es bien unida? Sí, sí, es unida. Qué bacán, ¿tu mamá, tu papá, todo bien? Mi mamá, mi papá, mis hermanas, todos somos unidos, mis abuelos, mis primos, todos somos muy bonitos. Qué bacán. Y o sea que cuando tú estás en casa, y siempre que es el mes donde puedes reencontrarte con todos ellos, ¿qué es lo que más te gusta de esos momentos? Estar ahí y comer con ellos, porque son cosas que no se compran. Mira, yo le digo a mis amigos, yo paso en hoteles cinco estrellas, compitiendo, paso viajando por el mundo, comer, lo que sea, pero nunca ni jamás se va a comprar a sentarme a comer con mi familia. El calor de la casa. La comida que ella me hace con tanto amor. Nunca se va a comprar a un hotel cinco estrellas y a un país que vaya del mundo, la verdad que no. Imagínate, Bayron, que de repente te llaman y te dicen, Bayron, te ganaste la lotería, pero este premio solo lo puedes utilizar comprándole algo a tu mamá. ¿Qué le comprarías a ella? Si es que es tan difícil, pero si es que se pudiera y se pudiera, le compraría más años de bebida para que esté conmigo, la verdad que sí. Porque lo material puede venir en cualquier momento, la verdad. Y si te dijeran, ¿sabes qué, Bayron, esta es la última Navidad que vas a ver a tu mamá? Dejó todo y pasó con ella las 24 horas de esa Navidad. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es muy difícil imaginarse escenarios como esos, ¿verdad? Demasiado. Demasiado. No sabía ni qué responder porque uno casi no viene preparado para esas preguntas, ¿sabes? Entonces, la verdad que sería muy difícil, pero si llega a tocar, sería pasar cada momento con ella, no soltarle la mano nunca. Qué hermoso, me encanta. Y qué bonito abrir este espacio y que la gente pueda conocer eso, justamente lo que mencionas ahora, tus sentimientos y tus emociones, porque a veces vemos una foto en redes sociales con la medalla aquí colgada y decimos, qué bacán, ese chico ganó, pero no sabemos qué hay detrás. Y qué lindo que tú hoy lo puedas contar, que tienes una mamá que te apoya, que te cuida, que está ahí para helarte la oreja, que tienes una familia que te hace barra y que te gusta compartir con ellos. Ahora, quisiera que me cuentes, no sé, hace un rato dijiste que a la persona que más amas en este mundo es a tu mamá y mencionaste a Dios. Eso quiere decir que también eres una persona que cree mucho en este poder supremo. ¿Crees en Dios sobre todas las cosas? Sí, sobre todas las cosas. Él está ahí. Para mí siempre, siempre yo le rezo, le pido que me ayude, que nunca me desconcentre, que no me lleve nunca por mal camino, que cuida a mi familia. Todos mis resultados, para Él siempre se da la gloria, en primer lugar. Gloria y honra para Él siempre. Me encanta. Oye, y mira, eres muy joven y enhorabuena por ti, tú estás compitiendo, entrenando, estás en otra onda. Pero algo que pasa con la gente de tu edad, incluso con gente, yo tengo 29 años y pasa también, que a veces no tomamos decisiones responsables, a veces no somos conscientes y llegamos a estar enfrentados a una situación donde tienes que decidir entre si tienes un hijo o lo abortas. ¿Qué opinas acerca de este tipo de temas que son temas sensibles y que muy pocas veces los conversamos con los deportistas? Bueno, en ese caso, yo la verdad pienso que no estoy en contra del aborto si es por una emergencia, ya, por una violación o por algo malintenado. Pero yo pienso que el día que a mí me toca tener un hijo, yo lo voy a tener porque es una bendición y yo no lo podría matar si esté entrenando, si esté algo, no, porque si mis papás me tuvieron fue por algo. O sea, fue porque me hicieron todo y fue un propósito de Dios, fue una bendición que él mandó. La verdad que pensaría que no estaría en contra de eso. Y qué bacán que tengas ese tipo de conciencia, que expongas también en lo que crees, porque ustedes pocas veces ven eso, amigos, ustedes pocas veces escuchan a nuestros deportistas manifestar o expresar sus emociones. Ahora, una onda así muy chévere, muy chill, que la gente tiene ahora es que, digamos que de cierta manera se ha normalizado el consumo de drogas en los jóvenes. O sea, yo veo gente muy relajada, que incluso se graba. Yo uso mucho TikTok, me encanta TikTok. Y tú ves a la gente que fuma marihuana muy relajada, muy casual, pero aparte de eso, existen también otro tipo de sustancias. Tú eres deportista, pero ¿alguna vez te has visto tentado? No. ¿Te has visto expuesto a una situación de tener que decir, sabes que yo no puedo hacer eso? No, la verdad que no. Esa sí ha sido una fortaleza que he tenido muy fuerte, de que sí, yo he estado en fiesta, yo he bebido, yo no soy ningún santo, sí, me he tomado mi cerveza. O cualquier traveso. porque eso, soy un ser humano. Por el motivo, todo tiene su tiempo. Yo saliendo yo del deporte, sí, una farra, una cerveza, cerveza, un cóctel así relajado. O sea, porque ya tengo que sacar todo el estrés de la competencia, de la entrenamiento. Aparte, yo tanto que has ganado te lo merece tu cóctelito. Pero no, no comparto, ni compartiré nunca es las drogas, ni el consumo. Es algo que es muy feo, que mata, destruye personas, destruye familias. Es algo que nunca ni jamás compartiré, la verdad. Qué bacán. Y sabes que tú, tú eres la otra cara de la moneda. Siempre creo que el deporte es el mejor repelente para estos antivalores, como el consumo de drogas. Da muchísima pena cuando uno ve a alguien, a veces uno escucha, murió de 20 años, y yo tú dices, chuta, tiene mi edad. Y qué pena que le haya pasado algo así. Entonces, qué bacán también escuchar esa forma que tienes de pensar. Yo tengo una pregunta, que eso sí es muy así de acá, que te la quiero hacer, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, acomodaste los pantalones, porque lo que te voy a preguntar está bueno. Ya volvemos. Amigos, seguimos por acá en este espacio, mano a mano, conversando con Denise Angulo y en esta ocasión tenemos a Bayron Guillén y yo quiero contarles acerca de esta generación de oro. Ustedes en casa dirán, bueno, ¿de qué se trata esta generación de oro? Se trata de este legado que nos ha traído Roberto Ibañez, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes deportistas, donde chicos como Bayron y como muchos otros que destacaron en los años anteriores, se han ganado su espacio y que no solamente son deportistas de gran y alto rendimiento, son chicos que tienen aspiraciones, son chicos que buscan conseguir no solamente títulos internacionales, sino trascender en la vida deportiva, que todo lo que aprenden mientras compiten y mientras entrenan, luego sirve y sea su herramienta de vida. Bayron nos comentaba que su sueño es en 15 años convertirse en un entrenador de una selección nacional de judo y como él, muchos atletas que se han ganado becas a nivel internacional y muchos otros deportistas que están construyendo ya un legado para ser parte de esta generación de oro. así que quería darles ese pequeño preámbulo para que ustedes entiendan de qué se trata. Dentro de esta generación de oro hay muchas cosas que a lo largo del año les iremos contando pero bueno, por ahora eso es lo que les quería mencionar. Bayron, ahora sí volviendo a la entrevista contigo, yo tengo una pregunta que siempre me la he hecho pero no he tenido la oportunidad y ahora que puedo ahí se va. A ver, se la lanza. Bayron, yo quiero saber por qué a los judokas, ya es molesto con una toma cerrada, ¿se les hace la oreja así? Ah, sí. ¿Qué nombre tiene esa oreja? Cuéntame. Esto en el mundo del deporte de judo, lucha y jiu-jitsu se llama coliflor. Esto se hace cuando tú tienes un golpe fuerte te golpeas y se te comienza a coabular la sangre. Como cuando te golpeas los dedos y te sale morado. Se te coabula la sangre pero cuando tú no te la cuidas correctamente cuando te das golpe se te transforma en un cartílago. Ya esto ya se vuelve cartílago. Cayo, cayo. Esto ya es cartílago. ¿Puedo tocarte? Sí, sí, sí. Y esto ya es algo duro. ¡Ay, qué loco! Siempre quise preguntar eso. Sí, y la verdad es que siempre subía con una de estas. Te lo juro que crees que veo a mis entrenadores. Siempre quise tener una de estas porque... ¿Significa que te has esforzado? Que me he esforzado. La he buscado peleándole, peleándole y la concedí. Oye, me decías que tu tía también fue judok. Ella también me tiene su orejita con la flor. En las mujeres casi no las he visto. a mujeres se cuidan más. pero sí. O sea, no es que no se dan, solo que no son como que tan bruscas a nivel... a niveles de los golpes, de las llaves. Son llaves. Llave, dime algo, claro, porque me imagino que ustedes por la fuerza, por la fuerza de ya masculina, de los masculinos, ya es más... El impacto, ¿no? Sí. Wow, siempre quise saber. Siempre yo decía porque tenía entendido y algo conocía que es por el deporte y el que practican, pero quería saber el nombre. Ahora me queda claro que se llama Oreja de Coliflor y que es pues como un callo, una carnosidad que se genera por los golpes que recibes adentro. Sí, la gente se confunde muchas veces, piensa que es en el oído, que se escucha, no. Es en la oreja, el oído es adentro. Y tú escuchas perfectamente. Yo escucho perfectamente todo. Ya, ahora, hasta ahora todo lo que he escuchado es color de rosa, me encanta y eso está bien. Pero sé que también debes tener tus momentos. ¿Qué te pone triste, por ejemplo? Me pone triste, la verdad, a veces, no tener un buen día cuando voy a los entrenamientos. Hay días y días. Hay días y días. No cumplir el pronóstico que llevo al entrenamiento de decir, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. La verdad que eso me pone triste porque es mi deporte, es mi pasión, es mi todo. Entonces, me pone triste eso. Me pone triste también ver a mi mamá a veces triste porque no todo el mundo está feliz todos los días. Por supuesto. Eso, a veces me pone bajoneado y, bueno, me toca reflexionar, me toca ver la vida siempre feliz. Esa es la actitud de un buen deportista, una actitud optimista y aunque no todo es color de rosa, siempre tratar de encontrar el lado bueno. Hay días buenos y malos. Ahora, ¿cómo te imaginas tu vida perfecta? ¿Cómo sería si la vea perfecta para Bayron Guillén? Donde tú digas, este día de mi vida fui muy feliz o ese día de mi vida voy a sentir que he cumplido todo. Bueno, la verdad, si no fuera... Con una medalla olímpica o el judo, el judo sí es olímpico, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Me vería algún día levantarme en una competencia con un clasificatorio olímpico, desayunar con mi equipo, que es lo que más me gusta hacer en competencias, desayunar, cambiarme, e ir cambiando la competencia y decir, hoy tengo que clasificar a los Juegos Olímpicos, que es la mayor meta de todo el deportista y el meta. Y después clasificar y estar feliz, acostarme a mi cama y llorar lo que tenga que llorar. De la emoción. De la emoción. De la emoción. Eso. Y de recordar todo lo que sacrifiqué, lo que hice, todo el esfuerzo, todas las ganas que le metí, todo lo que tuve que haber dejado para cumplir mi sueño. Llegar hasta ahí. Ahora, hemos hablado de la familia, del trabajo, pero ¿qué hay del amor? ¿Qué hay del amor? De este chico, porque bueno, me decían que sí, de vez en cuando, chill, casual. Y yo incluso te pregunté, ¿cómo eres? Me dijiste, he cambiado. ¿A qué te refieres con que he cambiado? Bueno, mira, te voy a ser sumamente sincero, ante cámaras y ante tú. Ahora me estoy conociendo como una persona. Ay, qué lindo. De donde yo estoy viviendo, una persona súper linda, una linda persona, con muy buena personalidad, muy buenos valores, está estudiando, es alguien que se está preparando y es alguien que sí, me está generando, me está generando así, esas mariposas que no se generan, así por decir. Qué lindo. Se llama, ¿puedo decir el nombre? Claro, queremos saberlo. Se llama María José Díaz, es alguien que realmente sí, estoy muy interesado de ella, me atrae demasiado y sí quisiera que en algún futuro tengamos algo. Pase algo, pase algo. Todo a su tiempo, todo con control, todo bonito. Pero ya te ha dado tu cualquier vecino por ahí, dime la plena. Sí, la verdad que sí, todo bien, la verdad, todo ahí mismo en la ciudadela, cuando damos capital y todo. ¿Esta es la casa que compró tu papá? Sí, 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 sí. Qué rey, o sea que el éxito del papá también trajo el amor para su hijo. claro, hay que agradecerle también al papá, a mi papá. Oye, pero qué lindo, qué bonito escuchar eso, porque a lo mejor la gente cree que como son deportistas y tú mencionabas que es deporte. entrenar, entrenar, entrenar. no, la verdad que no, la verdad que el deportista muy allá de los entrenamientos tiene también su vida, su vida privada. Y es lindo, yo creo que en tu caso ella debe sentir súper bonita, decir, el chico que me gusta es un atleta de alto rendimiento, o sea, es como, sabes, yo que ya estoy casada, que soy una mujer de 29 años, yo te puedo contar que es bacán cuando a la pareja o a la persona que te gusta, tú la admiras. Y ojalá que nunca se pierda esa admiración, te escucho hablar de ella súper ilusionado y siempre admírala, sea porque haga el mejor sándwich de pollo, porque se peina bien, siempre uno debe tener admiración por la persona que está conociendo. Yo creo que tiene muchas cosas lindas que admirar de ti. Ella me admira mucho, en el poco tiempo que nos llevamos conociendo me admira, está muy orgullosa de mí, de que no soy como que un cualquiera. El típico pelado. El típico pelado, por él, el pelado de que sigue por aquí, o sea, sabe que me estoy preparando, no pierdo mi enfoque. ¿Y tú qué admiras de ella? La verdad que admiro su manera de ser. Sí, es una muy buena hija, buena hermana, muy buena amiga, porque he tenido ya muchas referencias de sus amistades, también sus amistades mías. Y admiro de ella su forma de ser, tiene una forma de ser única, muy linda, muy linda persona, la verdad te digo, llevamos como un mes conociéndonos. Está fresquita, está fresquita. Sí, está muy fresquita, en ese poco tiempo me ha demostrado mucho, la verdad, me ha demostrado que yo le importo, que está muy orgullosa de mí, está muy pendiente, hay veces que me invita a su casa a almorzar, y eso es algo muy lindo, porque no, en cualquier persona hacemos esto, hace eso. Cualquier persona dice, no, es que pido un delivery, pido un Uber, un McDonald's, y ya, así, pero ese pequeño detalle que está, a mí me ha sido. Y mira, esos detalles son los que marcan la diferencia. Como dice por ahí, si te invito a su casa a almorzar, ahí es. Ahí es. Me encanta, Bayron, algo más que te gustaría contarme, hace un rato me decías que si usas TikTok, pero no sé, si te usan los videojuegos, el Play, ¿qué haces? Nunca fui amante de esos Play, mis papás nunca me compran eso, porque... Eso distrae. Distrae demasiado, distrae mucho, la verdad, no digo que no lo usen, porque tienen también partida en el momento. Yo también, ahora en mi edad lo hago, pero antes no, porque yo era un niño, entonces era mi vida, el juego, en la calle, jugar, entonces, y también había días que yo no quería venir al deporte porque andar jugando en el celular, andar jugando con mis amigos, entonces como que mis papás nunca me dieron ese... ese... ese rato. ese vicio. Y en verdad les agradezco mucho porque al final del día imagínate que hubiese estado más concentrado en un juego y decirle no y tantas oportunidades que hubiese perdido en el día de hoy. Es verdad, es verdad, me gusta. Algo más que quisieras contarme, Bayron, así ya que hay confianza, pues. Así como... Mira, no sé si te gusta cuando ganas dinero, que en qué te lo gastas, te compras ropa chévere, te usan los zapatos, las gorras, los pantalones, o sea, en ese tipo de cosas y hablando un poco más de esta parte de tu apariencia. Ok, cuando yo recibo mi bonificación, mi mensualidad, el alto rendimiento, lo primero que hago es que siempre celebro con mis amigos que paso en el juego, que es con mi amigo Lenín Preciado, Morocho, Bren Garboa, Benilo. Ahora ya lo conozco. Claro, es mi mejor amigo. Entonces, es algo como que entreno, entreno y al final del día llega tu premio. Entonces, como que a mí me da una alegría siempre y me da ganas de celebrarlo, pedimos unas alitas, pedimos unas hamburguesas, como no podemos seguir, las pedimos ahí y las celebramos ahí bien chévere, conversando, comiendo y eso. Sí, y en cuanto a la ropa, ¿te gusta, no sé, comprarte zapatos o eres en sí en ese aspecto? Me gusta comprar mucho en el ámbito deportivo. Ah, ok. ¿Tusas herramientas? Muchas pantalones, sí, muchas pantalones. Yo me gusta invertir mucho en mi deporte, pantalonetas, camisetas deportivas, zapatos deportivos que me van a ayudar a progresar y a que me lleguen más recursos. Y que te sirven también para que puedas tener un mejor rendimiento. Claro, porque no sirve mucho comprar jeans, zapatos de salir, porque no salgo, no salgo. Yo tengo por ahí mis zapatitos, dos zapatos, mi par jeans, mis cabezas, pero no los ocupo porque yo paso aquí, o sea, paso concentrado. Claro. Cuando toca, me compro mi mudita, y la vacilo ahí, chévere. Esa es la actitud, me encanta. Algo que nos quisieras decir, yo sé que ya para finalizar un poco, te lo mencioné, tú formas parte de esa generación de oro, estos chicos que hacen deporte pero tienen un propósito en la vida. Así que me gustaría aprovechar Bayron para que le mandes un mensaje a las personas que nos están viendo. A lo mejor este programa llega a un chico de 20 años que aún no sabe qué hacer con su vida. ¿Tú qué le podrías decir a ellos? Bueno, yo quiero mandarle un buen mensaje a toda la generación de Fede Guayas que nunca dejen de cumplir sus sueños, que sigan buscándola, que los sueños no están para solo soñarlos, sino para cumplirse. Yo estuve en su lugar, estuve competiendo nacionales, nacionales, los perdía, los ganaba, pero eso nunca me bajó la cabeza de que no, yo tengo que llegar a la selección, tengo que ser campeón, tengo que ser campeón. Seguirla y buscarla y me salgo muy aparte de eso, quiero la verdad mandarle un saludo a mi presidente y a mi profesor Roberto Ibáñez, que él es una persona que desde el primer día él me apoyó, la verdad, él fue el que me empujó en el éxito, estuvo conmigo desde que yo tuve 11 años, fue el que me mostró que puedo cumplir todo lo que yo me propongo. Le agradezco por todo el trabajo que está haciendo en esta generación, por todo lo que ha venido haciendo, la verdad, muy agradecido con él. Yo no le digo la verdad, presidente, no, le digo un profe, que fue el profe, como ha estado, o sea, tenemos una amistad muy buena, o sea, y la verdad, le agradezco mucho a él, agradecerles también a mis entrenadores de Fede Guayas, a mis entrenadores de la selección y a todo lo que hacía posible que Fede Guayas esté ahora haciendo lo que está haciendo mejor. Hace una historia, que bonito escuchar esas palabras que te salieron tan espontáneas, que lo querías decir, que bacán, que bacán que lo hayas expresado, quiero agradecerte también, Bayron, por tu tiempo, por regalarnos estos minutos para conversar y para conocerte un poco más, espero que este 2022 la sigas rompiendo, que sigas así enfocado, que sigas consiguiendo muchas cosas más, que las cosas con tu chica se concreten y pues larga vida también a tu familia, entiendo, es tu núcleo y es lo que también te pone muy feliz. Ha sido un gusto compartir este mano a mano contigo. Te agradezco mucho, en serio. Ya igual hacemos un ticto, nos tomamos una foto para las redes. Y esto es una próxima ocasión, amigos, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.